Vamos a ver, en toda medida que hagáis, siempre vais a cometer un error. El error es algo intrínseco a cualquier medida. Siempre vais a cometer un error. ¿Vale? ¿No hay una regla por ahí? Cualquiera me vale. Si yo quiero medir esta regla, digo esta calculadora, más larga. Si yo quiero medir esta calculadora, yo la voy a medir. Y mide 15 y algo. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Cuándo mido? Bueno. La regla, ¿no? Vamos a ver. La regla mide. ¿Pero qué error estoy cometiendo? Si yo que mide 15 centímetros... Porque aquí tienes el hueco. Tienes que pegarlo para allá. Siempre voy a cometer un error. Tienes que ponerle el 0 justo a la de esto. Pero es que si mido la regla y está entre 15 y 16... Pues el número que tenga más... Más cerca, ¿no? Pues se pone el 16 y lo que mide. Pues imagínate que llega por aquí la calculadora. ¿Cuánto digo que mide? Por donde. 15. Por aquí. Por aquí. Pues yo digo que mide 15. ¿Qué error estoy cometiendo? Que no mide 15. Que mide 15 con algo. Pues este trozo. Pero es que esta regla no mide 15 con algo. Imagínate que no mide 15 con algo. ¿Por qué lo mide? Pues no lo mide. ¿Y se pone 16? No, porque estamos cerca del 15. ¿Por qué se pone 15 y 7 y se lo pone? 15 y medio. Tampoco, porque no sé si llega al medio. Entonces, yo puedo decir que mide 15. No puedo decir más. ¿Y se lo aproximó? No puede. Ya la aproximó. Mide 15. ¿Vale? Ahora, me voy al manual de la calculadora y dice tamaño. Eso sería el valor real. ¿El valor absoluto parte del valor? El valor real lo miro yo, porque me lo dice el que lo ha hecho y me dice que mide 15,4 centímetros. Y yo lo mido aproximadamente, como lo he medido yo con mi regla, es 15. ¿Qué error he cometido? 4 centímetros y 0,4. No, 0,4. Bueno, pues a ese error que cometo se le llama error absoluto. Y el error absoluto es el valor absoluto. ¿Sabéis lo que es el valor absoluto o no? Quitadle el signo del número. El error absoluto es el valor real menos el valor aproximado. Eso, el problema que mandó el maestro de las mañanas, cuando fuimos a hacerlo, dijo que lo tenía que buscarlo y se equivocó. Valor absoluto sería 15,4 menos 15. El valor absoluto es 0,4 que es 0,4. Ese es el error que cometo al medir algo. ¿Vale? El error tiene que ver con la exactitud que tenga la unidad con la que mido. Si yo mido con esta regla y la regla está en centímetros, ¿cuál es el error máximo que puedo cometer? Tengo un centímetro. El error máximo que yo puedo cometer al medir con una regla de un centímetro es medio centímetro. ¿Por qué? Porque es la mitad. Es la mitad. Yo puedo decir que si algo mide, por ejemplo, imaginaros que algo mide por aquí. Mide 1,51. Yo tengo que decir que mide o que mide 1 o que mide 2. Estoy cometiendo un error de la mitad. Pero ya, si me pilla por aquí y mide 1,4, voy a decir que mide 1. Así que el error va a ser nada más que 0,4. El error siempre es la mitad. Como mucho, el error es la mitad. No encuentro la palabra. ¿Cómo se dice esa actitud? Ah, la mitad de la precisión del aparato. La mitad de la precisión del aparato. Cuando tengo un aparato. ¿Cómo mucho? Mitad de la precisión del aparato. Si el aparato mide de centímetro en centímetro, como mucho comete un error de medio centímetro. Ni más ni menos. Ahora, si ya tengo el valor real, ya puedo calcular el error que he cometido. Como aquí, que yo miro las especificaciones en la calculadora y me dan el valor. Ahora vamos a comparar dos medidas. ¿Borro? Borro. Se le hace errores y después el otro. Y se compara con el error. Vamos a suponer que yo mido... 1,7. Un campo de fútbol. ¿Cuánto mido un campo de fútbol de largo más o menos? Nunca me ha puesto a medirlo. Vamos a suponer que mide el valor real, porque la ha medido Florentino Pérez. El Bernabéu, que es ingeniero de caminos, canal y puertos. Se ve las cosas, las mide a ojos. El más grande es el cano. Mide 120 metros de largo. ¿Vale? Y ahora voy yo y lo mido típicamente. ¿Cómo mides tú más o menos cuánto mide largo? Digo, pues yo voy dando pasos de más o menos un metro. Digo, esto mide 1, 2, 3... Pues mide más o menos 108 metros. Y ahora lo mido yo y me mide... 123 metros, por ejemplo. Y ahora vamos a medir otra cosa. Vamos a medir, por ejemplo... No, otra cosa. Que sea más pequeño. ¿Cuánto mide del cone a la portería? Más pequeño. ¿Cuánto mide un boli? Pues no sé. Espérate, que lo mido. Toma, bonito. Ahora te voy a medir la cantidad. Mide... Mide 14 centímetros. Porque lo que sea la de... Por mí yo mide 15, la tengo más larga que tú. Pero porque tiene un camuchón. Un boli. El valor real que dice Vic. Que mide el boli es 15 centímetros. Pero ahora yo lo mido. Y a mí me da que mide... 15 con 2. 15 con 1. Y nos peleamos. ¿Cuál mide? ¿Qué mide? ¿Qué mide? ¿Qué error cometo en cada medida? Pues aquí el error sería... Sería el valor real... Menos el valor aproximado, el valor absoluto. El valor absoluto es... Si te da negativo, como en este caso... Cambiarle el signo. 3. Siempre es positivo. El error siempre es positivo. ¿Y qué error cometo aquí? 0 con 1. 0 con 1. Shakespeare está... Vamos... Arañando su tumba. ¿Cómo comparo qué medida es mejor de las dos? ¿La que tenga más qué? La que tenga menos errores, mejor Claro ¿Pero qué medida es mejor? Vale, tú dices que esta tiene un error de 3 Pero estos son 3 metros Y aquí el error es 0,1 centímetro Entonces tú dirás, esta medida es mejor que esta ¿Por qué? Porque tiene menos error ¿Qué? Porque tiene menos error ¿Vale, mejor? No, no ¿Sí, 0,1? No, hay que comparar según lo que estén midiendo No es lo mismo cometer un error de 10 centímetros al medir un campo de fútbol Que al medir un boli Si tú mides un campo de fútbol y te mides 120,10 metros Y realmente mide 120, el error es muy poco Sin embargo, si el boli mide 15 y tú dices que mide 25 Tú estás salado de la cabeza ¿Y cómo mide 25 y yo? Entonces, para medir la bondad del error ¿Qué error es menos significativo? Se usa otra propiedad El error relativo Que es el error absoluto Partido el valor real Que aquí sería 3 partido 120 ¿Dónde está la calculadora? 3 partido 120 es no hay menos 0,025 10 a 18 Y ahora, el error relativo El número de neuronas que tienen los 5 de One Direction entre todos Pues más que tú seguro Palazzo Se hace en toda boca Pues ganas más dinero que tú solamente por cantar ¿No has visto? ¿Qué te vale cantar? Una persona Me encanta porque Me encanta provocarte porque tú siempre sartas Un asesino a sueldo gana más dinero que yo ¿Sí o no? No lo sé No, no, no Ella está hablando del dinero Yo estaba hoy hablando del dinero Es que no es lo mismo porque Yo te estoy diciendo que Yo digo que si el dinero Es importante Digo que un asesino a sueldo gana más dinero que yo ¿Sí o no? Es que no sé lo que es a sueldo Un asesino a sueldo Te digo, mata a África Le doy un millón de euros y te mata Gana más dinero que yo Es mejor lo que está haciendo O sea, que no O sea, que el dinero Es lo que se quiere referir Que cantando no vas a ayudar a nada No, no El dinero no define Seguimos por ahí El dinero no define lo bueno que es algo No lo define ¿Y si le entra un cáncer? ¿Por qué se muere? Sereda, sereda Sereda, vale Pero ellos están muertos Vale Pero ellos están muertos Vale Quiero decir Otra vez con lo que a él le gusta Y yo también hago lo que a mí me gusta Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Seguro que si cantara aquí no estaría aquí Vuelvo a repetir Es que a lo mejor canto bien y estoy aquí Eso Eso es un pensamiento típico No De personas fanáticas Soy fans Yo no soy fans de eso Viene de fanático Y fanático es que solo tiene un pensamiento Y sigue siempre ese pensamiento Vale Ellos tienen más dinero que yo Más dinero que tu madre también tiene Vale Pues deja tu madre y vete con los One Direction Dime tú One Direction Cualquier cosa que te guste ¿Cuántas veces te han ayudado a hacer algo? ¿O en qué te ayudan? Tú para ellos no eres nada Ellos lo único que ven Ni te conocen Ni eres Bueno Estoy poniendo un ejemplo de One Direction O de lo que a ti te guste O de Pablo Alborán Sí, sí Tiene todo que ver No te conocen Ellos ¿Qué es lo único que ven de ti? El dinero Que tú eres capaz de darle Ya está Se lo estás dando ahora mismo ¿Por qué? Porque si en vez de estar Estuviéramos hablando de One Direction Estuviéramos estudiando Tú ganarías más dinero Y ellos menos Vamos a llevar las cosas al absurdo Vamos a suponer que Que a todo el mundo En vez de estudiar Escuchar a One Direction Un mundo perfecto Un mundo perfecto Nadie tiene de comer Nadie barrería Nadie Y a lo que voy Cuando tú admiras a One Direction Como un fanático Estás dejando Cuando prestas atención A One Direction Es como la droga Le quitas el tiempo A todo lo demás Igual que los Gemeliers Estos raros Ser fan de One Direction O de Gemelier Lo que hace es que El mundo sea peor El mundo es peor Gracias a ello ¿Vale? Me gusta escucharlo Hay gente a la que le gusta Matar gente Que a ti te guste algo Perdona No es lo mismo No es lo mismo Perdona Y escuchar One Direction Es malo Porque El tiempo Que tú estás escuchando One Direction Tus neuronas Tus neuronas Están muriendo Unas neuronas Que te podrías usar Para otra cosa No escuchas mal Y la excusa Yo canto canciones Pero yo mejoro el mundo Los Beatles le hicieron algo mal entonces Muy mal Muy mal Si esas neuronas La música antigua No es lo mismo No es lo mismo No ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Ves tú? O sea que tú me estás diciendo Que por ganar dinero Tú haces algo Pero a ver si tú cantas bien Y te das la oportunidad De ganar un montón de dinero Otra vez No a ver si a ti te gusta cantar Y encima cantas bien Y tienes la posibilidad De cantar Y ganas dinero ¿Vale? Y si a mí me dicen Si matas a África Te doy un millón de dólares ¿Tú crees que yo lo haría? Es que no Ah, vale Pues, claro Es que no se hacen las cosas por dinero Sí es lo mismo Porque cuando ellos Ahora se hace todo por dinero Vamos a ver No, no se hace todo por dinero Entonces la gente que ayuda a los demás Y que se va a África Ayuda a la gente que está muriéndose de ébola Que no cobran No todo se hace por dinero Bueno Yo admiro más a la gente que se va a África Ayuda a la gente que a los de One Direction ¿Vale? No, no es diferente No es diferente One Direction es negativo para la sociedad Rafa, es también Los Beatles también Pero Rafa, es novia de Dolores De la cabeza Nunca he escuchado música Sí, pero eso no tiene nada que ver Es como si yo te digo Es como si yo te digo Vale, espérate Cuando van a hacer controles de tráfico Llevan a gente en silla de ruedas Que ha sufrido accidentes Para que los demás vean Las consecuencias negativas Que tiene conducir borracho Pues las consecuencias negativas De escuchar música De perder el tiempo Mirando One Direction Te la estoy diciendo yo Perder el tiempo No todo el tiempo vamos a estar estudiando Estudiando, estudiando ¿Por qué no? Y por qué puedes estar Y por qué No, tú estás en una sociedad En la que te han convencido Y te han metido desde pequeña Que la música es necesaria Eso es mentira Pues si no es necesaria No la escuches A partir de ahora Porque no es necesaria Vale Y hay gente a la que le gusta viola Niño Quiero decir Que porque te guste Yo te encuentro Yo te encuentro un contraejemplo Siempre Si tú me dices Lo hago porque me gusta Lo hago porque me gusta Entonces Que todo el mundo haga lo que le gusta Como hay gente en África Perdona Como hay gente en África Que dice que a las niñas chicas Hay que hacerle hablación de clítoris Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Pues que le cortan el clítoris Porque su religión dice Claro Entonces Hay que permitirlo Porque a alguien le guste No Igual que no hay que permitir Que existan grupos como One Direction No hay que permitirlo Debe ser ilegal Y cuando la gente salta así Se nota que son fanáticos Que no piensan Pero tú si quieres tanto tiempo Para discutir con One Direction Es que tienes un fanatismo contra One Direction No tengo ningún fanatismo contra One Direction Soy fanático a favor del conocimiento y la ciencia Fanatismo total Para que se estudie No Para que se estudie Para que se encuentre en una cura contra el cáncer Ese es el fanatismo Venga ¿Cuál sería el error relativo de la segunda medida? El error absoluto es 0,1 0,1 partido 15 Por supuesto ¿Qué medida es mejor de las dos? ¿Que qué medida es la de arriba? La de arriba no La de arriba es peor Ah no porque tiene menos ¿Cuánto esto es mayor? Eso es mayor que lo de abajo Y esto es menor Entonces la medida mejor es esta Digo esto ¿Por qué? Porque de tanto escuchar música Has perdido capacidad de concentración One Direction Yo no tengo nada importante que hacer Porque yo Ponga 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 Ponga